No, yo estoy con un mouse nada más, yo me voy a presentar de una manera súper sencilla como lo he hecho en los últimos 15 años. Yo soy un deportista, tengo 46 años y monto skate, patinis y BMX desde niño. 30 años haciendo esto, 15 años haciendo skate parks y esto nació de una necesidad del usuario por tener los espacios públicos que no teníamos. Vivimos en una sociedad en la que el fútbol es lo que manda y no hay nada más. Lima 2019 ahora está poniendo un estándar nuevo con lo que respecta a los deportes que se quisieran tener, porque las minorías están muy desatendidas. Yo comparo sobre todo el skate, que es la madre del correr en este tipo de deportes urbanos o de acción, el skate lo comparo con el rock and roll, es un sentimiento de rebeldía de la juventud. Por lo tanto, se presta a hacer una cultura urbana y es un elemento de canalización de energía de los jóvenes muy importante que esté en las calles, que está en la cultura como el hip hop, la música, el rock and roll. Luego el BMX es una rama del ciclismo que también se une a este tipo de cultura urbana. El BMX simplemente copia lo que hace el skate en un skate park. Luego vienen los patines en línea, hay patines en línea como los patines en línea artísticos o de hielo, pero en este caso son los patines en línea en un skate park. Yo comienzo con el skate park de Miraflores con el alcalde Fernando Andráia en el 2004. Mis planos eran a mano. Yo soy un mecánico de máquinas y herramientas del CENATI, que me fui a especializar en la Suiza en maquinaria industrial para envases metálicos, plásticos, y terminé trabajando con la empresa de mi familia. Hoy en día manejo la gerencia técnica. Y más o menos a los 31 años le hice una manifestación al alcalde de Miraflores. Conocí a la familia y fui personero de su campaña política, simplemente por el objetivo de conseguir una infraestructura para nosotros. Y ya conocen el skate park de Miraflores seguramente que está en el malecón de la Marina. Luego de ese no paré. Independencia, Huancayo, el segundo de Huancayo que hicimos con el arquitecto C. Pensar que lo ayudé, no cobré un centavo. Entonces, digamos que estoy manejando bien mi PMO en todo el país, sin que nadie lo sepa, de arreglar proyectos en todas partes del país, como creando un currículum, un portafolio de proyectos para decir que sí funciona. Ya han pasado 15 años. Este es el skate park que abrí en Abril en Manchay de 2.200 metros cuadrados. Y luego hicimos el de Lima 2019, que es más chiquito. Pero hemos estado dos años detrás de lograr que nos den este proyecto de Lima 2019 sin conocer absolutamente nada de cómo se manejaban estas obras, con estos contratos, etcétera, etcétera. Un ingeniero con el que he trabajado los últimos 10 parques, de los 70 y tantos que he hecho en todo el país y arreglado. Ya hizo una empresa que se llama GMC Skate Parks. Yo no quiero tener una constructora porque yo tengo una empresa con la familia y no me da el tiempo. Me encantaría, pero soy el supervisor, el diseñador, el supervisor de la obra. Y trato de manejar la obra de cierta manera estratégica. Se busca bastante líderes de proyectos, como en las oficinas de manejo de proyectos, que no hay. Yo me he dado cuenta en Lima 2019, por ejemplo, he aprendido mucho sobre cómo ha funcionado todo, porque había momentos en los que yo me sentía frustrado. Este fue el último proyecto que se tenía que hacer, y lo hemos hecho en dos meses. Un skate park de 1.800 metros cuadrados que debía de hacerse en por lo menos cuatro meses con toda la especialidad que tenía el parque. Déjenme poner unas fotos. ¿Qué pasa? Que en esta modalidad de parque Lima 2019 se pidieron ciertos parámetros a la internacional que la internacional tampoco tenía las cosas claras. Nosotros teníamos claras. Tenemos 15 años haciendo skate parks, así como constructores o diseñadores en Estados Unidos. Pero en la organización de la WorldSkate no tenían claras. Entonces, no quiere decir que porque estés en otro país o que seas más profesional que tengas tantos años allá, o en Europa, sean mejores que nosotros. Nosotros en Perú podemos ser tan y mejores que los americanos, que los europeos, etc. Australiana. O australiana. Que para mí, por ejemplo, hay una empresa en Australia que se llama Colby Skate Park, que hace unos skate parks hermosos, ya hasta el último detalle arquitectónico bellísimo, que a eso yo no llego. Yo no soy arquitecto ni ingeniero, civil. Pero en los últimos 15 años se ha aprendido mucho de la carrera que ustedes manejan, de las carreras que ustedes manejan. Entonces, dos años atrás, yo pongo los parámetros de lo que tenía que ser la competencia para Lima 2019 y no se me hizo caso. Los parámetros llegan luego después de dos años y eran exactamente los mismos que yo dije. Y una indicación de la World Skate de que el diseño de los skate parks, lamentablemente, no tiene fórmulas. No quiero ser más frívolo, pero es una especie de obra de arte de deportistas con mucha experiencia, porque hay que calcular muchas cosas con visualización espacial, con la experiencia del manejo de un skate, una bicicleta y unos patines. Entonces, distancias, alturas, inclinaciones, curvas. Hay muchas formas complicadísimas de diseñar en 3D. Aprendí a diseñar en 3D. Aprendí a hacer animaciones en lumio. Con lo que logré que en Lima 2019 se hiciera lo que se suponía que tenía que ser. Ahora que el mercado es tan grande, ya no hacer los parques híbridos como los vine haciendo desde un principio. Para skate, BMX, patines en línea, scooters. Sino hacer la modalidad de separar, siendo esta una competencia tan importante como los Juegos Panamericanos. Separados. Una modalidad, street, calle. Otra modalidad, posa, que le dicen park, en skate. Y otra modalidad, bike park, de BMX, de estilo libre. Sepan ustedes que esta era y ha sido y hoy iba a ser la primera vez en la historia en el mundo que estos deportes se iban a incluir en unos Juegos de talla olímpica. Perdimos, lamentablemente, el deporte del skate. Pero sí se hizo el BMX estilo libre. Se cambió en plena ejecución el proyecto, el diseño, se cambió de la parte de bike park de BMX, se cambió hacia madera. Porque la entidad que maneja el ciclismo de BMX, la UCI, la Unión de Ciclismo Internacional, en febrero de este año, puso una nueva normativa que todos los campeonatos en el mundial, que regula el FICE, la Federación Internacional de Sports Extreme de Francia, decía que tenían que ser los parques de madera. Bueno, madera en realidad es un negocio. Los parques públicos tienen que ser de completo. Madera es muy caro para mantener. Nosotros no tenemos, lamentablemente, cultura de mantenimiento. Entonces, tenía que ser de madera. Ok, se hizo el parque de madera al costado. Hay una obra que quedó pendiente, que la estamos rediseñando para plantearse la Lima 2019, pero de manera colaborativa. Los vamos a ayudar. Les vamos a regalar el rediseño de lo que se iba a hacer allá. Luego se hizo esta poza, que costó mucho trabajo, y hemos hecho una poza de 850 metros cuadrados con formas muy difíciles en dos semanas. Una poza que necesitaba al menos dos meses para hacerse. Disculpen que les voy a enseñar todo como explico en mis proyectos en las municipalidades, porque es mucha información. ¿Ya? Ah, a ver. Vamos a ver. Por ejemplo. Yo no tengo drone láser, pero tengo mi drone. Así se decía. Entonces, ese es el skate park street. Se ve en formas geométricas muy simples, ¿verdad? Pero absolutamente todo tiene un uso. Ángulos metálicos, tubos, qué sé yo, los saltos, los muretes, la altura, 55 centímetros, 52 de altura, 3 de largo. Porque el skate hace maniobras, hace trucos, y tienes que conocer cada truco para saber qué distancia va a necesitar el deportista. Inclusive, su altura, si sale, todo chato. Para las chicas, por ejemplo, estos muros de acá. A ver, voy a regresar. Por ejemplo. A ver, vamos a regresar para acá. Por ejemplo. Para las chicas, estos muros de acá arriba se hicieron un poco más bajo de lo normal, pero guardando el mismo concepto de los trucos que hacen los hombres. Y al final, la prueba que se hizo, gracias, la prueba que se hizo demostró que las mujeres también pueden que te organizan los hombres. Espectacular. Todos los obstáculos que se hacen para los hombres vinieron dos chicas y lo hicieron. Entonces, digamos que se hicieron partes para principiantes. Este parque de calle Street es para ambos lados. Izquierdo y derecho. Porque los deportistas tienen un lado izquierdo o derecho. Montas para la derecha o montas para la izquierda. ¿Por qué en un parque de calle Street se hace así? Porque estamos emulando la calle. A los deportistas de calle, cuando no hay skate parks, lo que más prolifera es que los deportistas nazcan en la calle. Entonces, usan todo el mobiliario urbano, rompen todo. ¿No? Rompemos todo, me incluyo. Entonces, tratamos de emular lo que encontramos en la calle. Escaleras, bajaditas, pasamanos, muros, rompemos todo. Huecos en la calle entre una vereda y la otra. Entonces, todo lo unimos. Conectamos todo. ¿No? A ver. A ver. A ver. Sí, hay caídas y fuertes. A ver. Vamos a ver una imagen así desde arriba, ¿no? Lo que yo planteé originalmente para este proyecto se hizo, pero hubiera sido mejor hacer algo más. En verdad, los skate parks son como una pintura. Siempre quieres que mejore, como un libro, siempre quieres que esté mejor. ¿Cierto? Nunca hay algo, nunca hay un skate park perfecto. Pero bueno, se hizo una modalidad acá, otra modalidad acá, y esta era la modalidad que es esta de acá. Esta debió estar acá dentro. Pero pusimos unas quejas y al final justo vino la norma de la UCI y se hizo una losa aparte y se trajo el parque de madera de China. Carísimo. 150 mil euros comprado desde Europa. carísima. Pero, es perfecto y somos los únicos que tenemos un parque así ahorita en Sudamérica. Se volvieron locos todos los chicos cuando vinieron. Acá se va a hacer una... Hay dos opciones. Un parque de rampas de tierra adentro con partidores o una piscina de esponjas que es donde tenemos que aprender a hacer los trucos cuando hacemos... Yo soy de los que hacen mortales en BMX, ¿no? También. Entonces, en esta piscina de esponjas con esta piscina de esponjas se complementaría todo el skate park, ¿no? Procesos constructivos. Por ejemplo, vamos a pasar así brevemente. Procesos constructivos. Bueno, los errores que siempre se cometen en todos los skate parks que he visto por todo el país, ¿no? Lamentablemente, no como acá, acá hay bastante profesional, en muchas municipalidades te encuentras con ingenieros civiles arquitectos que no llaman especialistas, ¿no? El señor, por ejemplo, César es especialista y me llamó y arreglamos un proyecto en Huancayo muy bonito que ahorita lo voy a enseñar y no conocen ninguno de los procesos de construcción de los skate parks, ¿no? Reglas, qué sé yo, acabados, terminan los skate parks sellando los poros de la superficie en concreto con polvo y cuando terminas después de dos meses de usar el skate park resbala como sale sol y te sacas la mugre, disculpen la expresión, entonces no conocen nada de eso y el skate park vacío, obra, cero rentable, no sirve de obra, ¿no? Entonces, detalles tan simples pueden malograr una obra que cuesta, por ejemplo, este skate park le ha costado como, creo que algo de 600 mil soles, no es mucho en realidad para una obra en un skate park, un skate park como el de Manchay, por ejemplo, ha costado un millón 200 mil soles, a ver, Manchay, acá está, vamos a verlo, permítame, el skate park de Manchay, este skate park era, este es en la plaza central de Manchay, se llama Los Huertos de Manchay y esto existía, estas tribunas y esto era nada, una cancha de tierra de fútbol que nadie usaba o le ponían juegos de niños, estos que están acá, acá abajo, ¿no? Y hicimos un primer skate park en José Gálvez, un polieportivo chiquito y acá le gustó tanto que hicimos esto, ¿no? Hubo una transición de alcaldes y el alcalde siguiente nos paró la obra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Teníamos a regidores que se ponían en contra de la obra, era un desastre, no sabíamos qué hacer, finalmente, legalmente, lo logramos y se siguió construyendo hasta que luego se dieron cuenta de que realmente estábamos haciendo una hora buena, ellos no sabían nada tampoco, ¿no? Tuve que hacer unas conexiones políticas ahí para que se arreglara el proyecto, ustedes saben cómo funcionan todas las obras en Perú, todavía no estamos en el mundo tópico, seguimos todavía y eso va a pasar durante un tiempo todavía, ¿no? Tenemos que concertar mucho. Y bueno, terminamos inaugurando este parque, terminamos inaugurando el skate park muy bonito con el alcalde de Somos Perú en Bispomes, lleno de gente, muchos niños, este, por ejemplo, errores, noche anterior a cambiar todos los tubos, no hicieron caso de 4 milímetros, le pusieron de 3 para bajar costos, le costó el doble por no haber hecho caso, ¿no? Se chacaron todos, el día anterior cambiando todo, el skate park, manchay, hasta con el ex, y muchos detalles, ¿no? ¿Para qué son los tubos? Se preguntarán bastante, ¿no? Los tubos siempre están pensando en las obras de que son para cuidar las aristas, y no es así, es para rebalarse y engancharse. ¿Se acuerdan las piscinas de los 70's en California hubo una sequía y ahí comenzó el skate a usar las pozas? Y tiene la baldosa en la piscina, se salieron los skates de la curva de la transición y chocaron a la baldosa y raspó la baldosa y ahí comenzó la maniobra del grind, el raspón del skate, que es como que el santo vial de las maniobras del skate, el raspón, el sentimiento de raspar algo con los ejes del skate. Y posteriormente para parques públicos se comenzó a aplicar un tubo porque la baldosa se rompe y después públicamente ¿qué haces? ¿vas a estar cambiando cada tres meses? No, no puedes. Entonces, el tubo de acá está salido hacia arriba de la loza ocho milímetros y hacia adentro de las transiciones ocho milímetros porque te da un golpe para salir también, ¿no? Entonces, todos estos detallitos que no se conocen y encontramos proyectos de los últimos quince años como estos, por ejemplo, a ver, permítame. ¿cómo estos? ¿cómo estos? A ver, Cusco, Chimbote, en Chimbote hay cinco mal hechos, ahorita les enseño, en Chorríos hicieron uno muy mal, ese es el que me motivó con el de San Miguel a comenzar a hacer skatepark, en la Molina, uno muy mal, o en Puno, dos terribles, acaban de terminar uno y ni siquiera pude solucionar el diseño porque ya estaba en la ejecución y en San Juan del Urigancho hay tres parques mal hechos, ¿no? Entonces, tenemos un montón de plata que era, son literalmente esto, esos skateparks son esto, entonces, tenemos que evitar que nos suceda esto en los siguientes proyectos, yo los insto a ustedes a que logremos que se entienda que este tipo de obras ahora con Lima 2019 ya tenemos claro que estas infraestructuras deportivas necesitan un especialista, ¿no? Incluso cuando es un deporte tan tonto como se dice por ahí, como un skate, que finalmente termina siendo un juguete que te regalan en Navidad y ¿quién sabe el resto de tu vida? ¿Cómo es mi caso? Que me regalaron una bicicleta a los ocho años y hoy en día estamos en el comercio diciendo que estos deportes son un arma de regeneración para la juventud. Qué bonito, ¿no? Yo no sé qué hago acá, estoy muy emocionado porque después de 15 años de hacer esto me llaman de CENCICO para que yo dé una charla sobre esto. Qué increíble, ¿no? Y les voy a enseñar el proyecto de Miraflores cuando comenzó y vean mis planos saliendo saliendo de mi cabeza del CENAC y de máquinas y herramientas en 2D, ¿no? Y sin embargo hoy en día ya estoy en camino de estar en el proceso de funcionar adentro de un BIM porque yo diseño ahora 3D, ¿no? Entonces por ejemplo un último alcalde que le encanta que todo sea lo más grande del mundo me mandó a hacer un proyecto de 7200 metros cuadrados en el Parque Grau perdón, Huáscar en Clima Sur, ¿no? Y hoy en día también aprendí a diseñar a animar el lumio imagínense empíricamente no he entrado a estudiar a ningún lado está un poco de mala calidad, ¿no? Pero ahí se dan cuenta cómo acá traté de unir todas las modalidades la calle la skate plaza con todos los elementos de una plaza, ¿no? La posa la modalidad de parque la parte de patines en línea que se deslizan sobre los tubos más que nada y una modalidad de skate por ahí que ahora se usa las paredes los tubos las arizas todo se usa esta es la parte del bike park de BMX ¿ya? tenemos la piscina de esponjas acá miren ahí está la piscina de esponjas debajo de un techo con su partido un salto central para todos todo se conecta de esa conexión es que va a funcionar un proyecto de un skate a ver me van a permitir un segundito que busco acá el skate para el video no se los terminé de enseñar vamos a hacer una fotito acá muy interesante esto es el 2004 2004 y esto es lo que yo publico en mis redes sociales para que me ayude y me han ayudado dos arquitectos de la UNI que me ha enseñado un arquitecto de la Coluz y me han pasado toda su experiencia he aprendido bastante después de este proyecto he seguido buscando el apoyo de las municipalidades hasta llegar a lograr una cantidad de skate parks como la que ven ahí que si me pongo a enseñarles esto les estoy enseñando 15 años de trabajo incluso por ejemplo un proyecto por ejemplo que todavía no está entregado perdón que está entregado pero todavía no se ha hecho claro imagínense mis 3Ds desde un deportista un máquinas herramientas al cenate un diseñador industrial ¿no? son muy simples ¿no? con los alrededores y todo pero esto ya está entregado a Huánuco para el malecón alumía Robles ojalá comiencen a construirlo pronto tengo proyectos por ejemplo como Ecuador si arreglado en Ecuador también y en Colombia a ver Ecuador si Puerto Viejo recuerdan la ciudad que tuvo el terremoto en Ecuador me mandaron este proyecto veamos lo rediseñé nunca he ido y ya está listo a ver por ejemplo faltó supervisión con capacidad ¿no? y acá los segmentos de las cosas no me parece que estén muy bien no importa no hay especialistas de nuestro tipo para esto de acá es medio complicado por ejemplo este parque se hizo en el plan de reconstrucción de la ciudad que tenía después de ese terremoto los mismos procesos con reglas todo el segundo skatepark que hice el skatepark de independencia que fue el que el que me tocó la fibra social y me dio una vocación social para hacer estos proyectos y mandarme a arreglar proyectos en sitios como Buencaio antes del de la esperanza sino en un polioportivo que se llamaba Mirafló Chorrillos ¿no? y este fue el que antes de hacer el movimiento de tierra o del afirmado habían en la esquina de acá en la avenida Naranjal por acá está la estación un poco más acá de Naranjal habían drogados tirados en el piso entre la basura yo estaba con mi padre yo no conocía ni independencia y finalmente este proyecto fue el que me motivó a hacer algo diferente ¿no? y en esa época en el 2000 2006 ese fue el siguiente parque en esta época teníamos la idea de lo que está sucediendo hoy día porque hoy día los campeonatos de rampas por ejemplo de BMX se hacen en rampas muy grandes pero mezclábamos con cosas chicas para skate también ¿no? entonces imagínense en el 2006 teníamos la visión de lo que se hace hoy en día y de lo que se ha hecho para el último 2019 ¿no? para lo que me caen este tipo de títulos que en verdad son simples papeles pero en esa época diseñábamos en 2D y hacíamos unos 3D muy simples ¿no? pero finalmente tenemos obras que como son de concreto ya tienen 15 años y de este Space Park salió el campeón nacional de BMX y se ha competido en los Juegos Panamericanos en el año 2019 Arnold Montañez ahora les voy a enseñar un video cortito dos videos cortitos este es un video que me encanta porque expresa exactamente lo que yo siento cuando llego a un parque mal hecho a ver ¿hay audio? ¿hay audio? ahí está a ver ¿suena? a ver ¿no? es un corte de una película que ve algo muy grave que había pasado y miren lo que encuentran ¿no? se supone que esos son skatepacks eso he encontrado en Perú por todos lados y si vieran las cosas que he visto es increíble increíble eso ¿no? por ejemplo una locura ¿qué estarán pensando? que mucha producción también ¿qué pasa? hacer cosas por hacer ¿no? ¿qué cosa buscamos con los skatepacks? ¿cuál es el objetivo? este es el objetivo qué pena que no haya audio pero todos gritándole al chico para que se tire de la rampa primera vez todo el mundo grita feliz ¿no? ese es el objetivo señores motivarnos esto te da una te da psicológicamente cambia a las personas te mejora como persona si tienes situaciones difíciles en tu vida esto te te da una identidad desde niño tú estás desde los 12 años hasta los 18 más o menos buscando una identidad que le encuentras en estos deportes y te ayuda a pasar los problemas difíciles de la vida y por último les voy a enseñar un videito que para mí me dice mucho es muy motivador pero no hay audio ¿no? ¿qué ha pasado? necesitamos audio ¿no hay audio? ¿no? ¿no funciona? a ver ¿no hay la palabra ahí? a ver no, no, perdido ¿está conectado? ¿está conectado? a ver ¿no? bueno el Saño Locaro es uno de los tres niños que eran los que montaban siempre en el skatepark de San Miguel un skatepark que abrile con el alcalde Salvador Elesi en el 2000 menos 2000 creo que 10 imagínense el desastre de materiales que usaron yo supervisé nada más gratis también gratuitamente y yo siempre soy de los que me iba a parcharle los huecos a los chicos para que monten y yo también de paso ¿no? entonces qué pena que no haya audio porque le dicen algunas cosas muy chistosas que les encantaría escuchar pero Ángelo Caro en el 2011 Gela Mancampos y el hermano de Ángelo Fabricio Caro y hoy día Ángelo Caro compitiendo en el Street League de Estados Unidos quedando en el 9 Club en el Club del 9 que es el puntaje mayor y está rompiéndola por todo el mundo así que resultados tenemos de sobra de lo que se puede lograr con con un poco de pasión amor a lo que se hace qué pena que no haya es muy emocionante como grita la gente ¿no? y esto un poco para que para que vean que hay mucho prejuicio alrededor de los deportistas urbanos ¿no? drogadictos vagos nada el 95% de nosotros somos profesionales o somos o somos personas que nos ganamos la vida de una manera y al final vamos a hacer lo que más nos gusta lo que nos libera esto es el campeonato más importante amateur del mundo que es en el skatepark de Tampa y Ángelo Caro hace su debut acá Ángelo wait 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 alright next in from Lima Peru he's in he's in Ángelo Caro yeah Ángelo pasada de un minuto we still have almost 30 seconds left make some noise Tampa let's go we all have reached number one group number one oh my god imagínate pasada de un minuto wow es como haber metido prególicos wow ya Ángelo oh my god wow pasada de un minuto bueno y este es el skatepark de la costa verde de nuevo nosotros yo soy el skatepark perú desde el 2007 GMC son las hijas de mi ingeniero y costó mucho trabajo muy poco tiempo pero lo logramos muchas gracias aplausos aplausos los los y 2 o